Para condonación de las deudas le hemos planteado la conformación de un equipo de trabajo y que unos compañeros indisciplinados hayan dicho esto, no quiere decir que toda la lucha se tenga que puntualizar sobre estas ridiculeces que han salido en la prensa, porque se está diciendo que hay celular, moto, electrodomésticos, es la posición oficial de esta organización. El dirigente campesino Aníbal Díaz hace esta aclaración ante lo que dijo el ministro de Industria y Comercio, Jorge Gattini, sobre el motivo de la manifestación de unos 6.000 campesinos en Santa Rosa de la Guaragü que piden la condonación de varias deudas y la eliminación de Inforconf, entre otras cosas. Que es absolutamente mentira lo que vino a decir, lo que se fue a decir el ministro en Asunción y lo que está repitiendo todos los medios de prensa en Asunción. Hasta ahora los labriegos están cerrando de forma permanente la Ruta 3 General Elizardo Aquino durante varias horas y aparentemente el conflicto está lejos de solucionarse.